Bendiciones abundantes, soy su amigo Nelson Singer desde Ciudad de Guatemala Les mando un fuerte abrazo en todo lo que hoy estén emprendiendo Que el Señor les bendiga cada día Este video es para hacerles la corona de la invitación Para que puedan ser parte del taller de canto intensivo Que se llevará a cabo en el mes de agosto en Boston, Massachusetts No te lo puedes perder Bueno, te cuento, las fechas son 5, 12, 19 y 26 de agosto Habrá clases para principiantes, intermedios y avanzados Estaré con el Ministerio Internacional Cristo Vive Con las pastores José y Ana Sánchez en la ciudad de Everett Ya puedes empezar a inscribirte Amigos, serán costos al alcance de tu bolsillo Para mayor información puedes comunicarte al 978-421-6251 O si no también al 978-601-5699 Igualmente aquí abajo en la cajita de descripción Aparecerán los números para que tú te puedas comunicar Recuerda, no te puedes perder este tiempo maravilloso de formación Yo creo que va a ser un tiempo hermoso donde trabajaremos juntos Y donde Dios hará cosas grandes Así es que gente de Boston, Massachusetts Los espero en el mes de agosto Bendiciones, hasta pronto